En 1972, Ítalo Calvino escribe Las ciudades invisibles. Él define este libro de esta manera. Las ciudades invisibles se presentan como una serie de relatos de viaje que Marco Polo hace a Kublai Khan, emperador de los tártaros. A este emperador melancólico que ha comprendido que su ilimitado poder poco cuenta en un mundo que marcha hacia la ruina, un viajero imaginario le habla de ciudades imposibles. Por ejemplo, una ciudad microscópica que va ensanchándose y termina formada por muchas ciudades concéntricas en expansión, una ciudad de la araña suspendida por un abismo o una ciudad bidimensional como Moriana. Creo que lo que el libro evoca no es sólo una idea temporal de la ciudad, sino que desarrolla de manera unas veces implícita y otras explícita una discusión sobre la ciudad moderna. Creo, como decía Ítalo Calvino entonces, haber escrito algo como un último poema de amor a las ciudades cuando es cada vez más difícil vivirlas como ciudades. De este libro yo extraigo la historia de Isaura, Las ciudades sutiles. 1. Se supone que Isaura, ciudad de los mil pozos, surge sobre un profundo lago subterráneo, dondequiera que los habitantes, excavando en la tierra largos agujeros verticales, han conseguido sacar agua. Hasta allí y no más lejos se ha extendido la ciudad. Su perímetro verdeante repite el de las orillas oscuras del lago sepulto. Un paisaje invisible condiciona el visible. Todo lo que se mueve al sol es impelido por la ola que bate encerrada bajo el cielo calcáreo de la roca. Por eso, dos clases de religiones se dan en Isaura. Los dioses de la ciudad, según algunos, habitan en las profundidades, en el lago negro que alimenta las venas subterráneas. Según otros, los dioses habitan en los cubos que suben colgados de la cuerda cuando asoman en el brocal de los pozos, en las roldanas que giran, en los cabrestantes de las norias, en las palancas de las bombas, en las aspas de los molinos de viento que suben el agua de las perforaciones, en los andamiajes de metal que encauzan el enroscarse de las ondas, en los tanques posados en zancos sobre los tejados, en los arcos delgados de los acueductos, en todas las columnas de agua, las tuberías verticales, los flotadores, los rebosaderos, subiendo hasta las veletas que coronan los aéreos andamiajes de Isaura, ciudad que se mueve hacia lo alto.